Cuatro notas bailan y la noche se levantan Cuatro notas cantan y la noche nos encanta Te enojan porque me río, nuestro amor es tan redondo En el mundo que tu mundo ya no existe en color Veo tus ojos como por primera vez Veo tus ojos como si no lo pudiera ver Eso que veo, niño, por la ventanilla Eso que ve, uno sabe lo que es Liquidando el cartón pide ser la oferta lo que haga Tu pregunta no pregunta, conduce a ningún lugar Ya no quedan rosas, solo hay tantos eletes Así el marido sí que podría ser ve Veo tus ojos como por primera vez Veo tus ojos como si no lo pudiera ver Eso que veo, niño, por la ventanilla Eso que ve, uno sabe lo que es Visión de al otro lado Econc schneidas V Gutiérrez V Rescrito Álvaro Y Y A El Final Veo tus ojos como si no lo hui Peque Veo tus ojos como si no fueran Veo tus ojos como primera vez Veo tus ojos como si no lo mirara Es lo que veo, niño, por la ventanilla Es lo que ve y no sabe lo que es